Acatando las medidas del Gobierno Nacional de Quedarnos en Casa, desde el sector defensa le damos la bienvenida a 90 segundos con las noticias más importantes durante esta semana. Con la campaña Un aplauso para nuestros héroes, promovida por el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, los colombianos unieron para rendirle un homenaje a toda la Fuerza Pública que continúa brindando seguridad y apoyo a los colombianos durante la emergencia por COVID-19. Entre las acciones de la Fuerza Pública esta semana, en el marco de la emergencia sanitaria, la Fuerza Aérea adecuó una aeronave para trasladar a pacientes de COVID-19 con alto grado de complejidad. En el Día Mundial de la Salud, la Fuerza Pública hizo un reconocimiento al personal médico que ha estado en la primera línea de defensa durante el aislamiento obligatorio. En una sesión informal virtual de la Comisión Segunda del Senado de la República, el ministro de Defensa presentó un completo balance de las acciones de la Fuerza Pública para la prevención del COVID-19, en el que dio a conocer que más de 30.000 uniformados hacen parte de los controles por el cierre de fronteras. Esta semana, la industria militar Indumil y la Corporación de Ciencia y Tecnología, Cotacmar, entregaron 50 camas a los hospitales Militar Central de Bogotá y Naval de Cartagena para apoyar al país en la crisis generada por el COVID-19. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. Estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos.